Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay, el día de hoy les traemos una actualización por la tienda Tengda. En esta tienda saben que podemos encontrar una gran variedad de productos, tienen accesorios para el cabello como son secadoras, tienen rasuradoras también, vamos a poder encontrar artículos para el hogar, artículos de belleza, tienen muchos termos, también cantimploras para los niños, botellitas de agua, tienen artículos de papelería y muchas opciones más. Si quieren conocer más a detalle los invito a que nos sigan y también los invito a que se queden hasta el final del video. Y bueno, vamos a comenzar con la información. La dirección, ellos están dentro de Plaza Pasaje Metro Tepito, Enero de Granaditas, número 171, en los locales 47 al 50. Como referencia se encuentran entre calle Florida y calle Azteca, saliendo de Metro Tepito o Metro Lagunilla, hay que caminar aproximadamente dos calles y media y vamos a encontrar Plaza Pasaje Metro Tepito. Cuando ustedes lleguen a la plaza van a ubicar muy rápido la tienda porque tienen lonas afuera que nos indican el nombre y ellos abren de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 4.30 de la tarde. La forma de venta es que podemos comprar desde una pieza y ya nos van a respetar precio de mayoreo y si compramos por caja máster entonces los precios disminuyen un poco. Formas de pago efectivo, también tarjeta de crédito y de débito sin cobro de comisión y también les aceptan transferencias de lunes a viernes. Envíos a toda la República Mexicana sin monto mínimo de compra, gasto de paquetería, va por cuenta del cliente y para que puedan hacer sus pedidos deben de mandar mensajito de WhatsApp, alguno de los números que les voy a dejar en pantalla, redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. En estas redes suben las novedades, lo que les va llegando para que vayan a seguirlos y estén al pendiente. No hay un día en específico en el que les llegue mercancía, puede ser cualquier día de la semana así que por eso también les recomiendo que vean semana con semana los videos para que conozcan lo nuevo y también en sus redes sociales como les menciono van a poder encontrar las actualizaciones. Me parece que eso es todo, si tienen alguna duda nos dicen en los comentarios y bueno vamos a comenzar con los artículos que llegaron esta semana y luego les vamos a hacer un paneo para que vean algunas otras opciones. Vean este ventilador está súper bonito, muy kawaii, está en $45 pesos, viene con decoración de flores, tiene buena potencia y es recargable. Son dos intensidades, tres intensidades y se apaga. Recargable como les menciono, viene en su cajita. Vamos a ver si en la cajita nos indican los colores que tienen disponibles. Sí, miren, está el morado, el rosa y el verde. Ahí está y a un súper precio voy a ver. Sí, miren, viene aquí con su cable para que ustedes puedan cargar y viene en una bolsita ya como tal el producto. Lo voy a sacar para que lo vean mejor y así se ve. Está súper bonito y bueno a buen precio. Este es para que ustedes lo puedan traer en su bolsa, en su mochila o donde gusten o también para las chicas que son las chistas, les funciona muy bien, en $45. La siguiente opción también es pequeñita, es portátil. Esta tiene un costo de $50 pesos, esta opción. Ahí está la primer potencia, vamos a ver si tiene alguna otra. Dos y se apaga. Este modelo tiene un costo de $50 pesos y lo tienen en color verde, el rosa y el negro. Vamos a abrir otro porque ahí como que no se alcanza a ver mucho. Aquí está la caja también. Todo esto viene así con su empaque muy lindo, pues de esta forma está mejor para que ustedes puedan vender, no se maltraten ni nada. Lo mismo viene con su protección y ya que abrimos así se ve el producto. Presionamos, primera intensidad, volvemos a presionar, segunda y listo. Y por la parte de un lado es donde trae la entrada para que ustedes puedan conectar y así cargar. $50 pesos este modelo. Vamos con la otra opción que es muy parecida a la primera que les mostramos de flores, pero esta es de mariposas. Y este modelo tiene un costo de $45 pesos también. Lo tienen en color como es el rosita, como el que está exhibido justamente, que es esta opción, también recargable. Y vamos a ver cuántas intensidades tiene. Esta es la primera. Si volvemos a presionar, segunda y tercera. Se apaga. Tiene la entrada para que puedan conectar. Aquí está su cable. Y este modelo también lo tienen en morado, en rosa y en azul. En $45 pesos. También se los entregan en su cajita. Así. Vamos a continuar con esta opción. Este modelo tiene un costo de $45 pesos. Vean, también está súper bonito. Espero que se alcance a ver muy bien. Este ya lo pueden poner tal vez en su bureau, en su tocador, en su escritorio, donde ustedes deseen, en $45 pesos. Voy a sacar otro color azul, rosa y negro. Ay, no. Este no se va a poder sacar porque, miren, está selladito y no lo vamos a sacar mejor así. Aquí está el botón. Espero que sí se alcance a ver. Primera intensidad. Este está más potente. Segunda intensidad. Y nada más. Aquí está la entrada para que puedan cargar. Y bueno, este tiene un costo de $45 pesos. Este modelo, pues ya, son los mismos. No, se ve que sí es diferente. Vamos a abrirlo porque no veo muestra por acá de estos. Lo voy a sacar para que lo puedan checar. Este ya viene con su basecita. Miren qué bonito. También es una mariposa y se puede mover así. Aquí está el botón de encendido. Ah, está fuerte. Igual para que puedan poner en su escritorio, como les decía, en su bureau o donde deseen. De este no está el precio. No, pero yo creo que debe estar también entre $45 y $50 pesos, por favor. De cualquier forma, al momento de venir a tienda, recuerden que hay que confirmar los precios para que no haya ningún problema. También si compran por caja master, recuerden que los precios disminuyen un poco más. Todos estos recargables. Ninguno de estos es de las baterías tradicionales. Todos son recargables. Y ahora nos vamos a ir de este lado con unos vasos. Miren, estos vasos son de los escandalosos. Estos constantemente vuelven a llegar. Y en este modelo, por ejemplo, viene el par. El par viene uno de dos litros y otro de un litro y cuesta $50 pesos. Lo tienen en tapita morada, en tapita rosa. Espero que ahí se alcance a ver muy bien. Y creo que me falta uno por aquí. No, es el mismo. Tienen estas dos opciones y cuestan $50 pesos cada set. Aquí arriba les van a mostrar cómo se ven ya fuera de su empaque. Es el dúo de dos litros y un litro. Y también vamos a poder encontrar la opción de $30 pesos, que es este degradado. Igual con los escandalosos, que saben que les encantan. Este modelo tiene un costo de $30 pesos. Y la capacidad aproximada también es de un litro. Hay más vasitos. Ahorita yo creo que se los vamos a panear para que los vean. Pero antes les queremos mostrar lo nuevo para que conozcan las opciones que llegaron esta semana. Vámonos a este pasillo. Y bueno, por acá tienen para esta temporada de calor, estas hieleras. Están muy bonitas y la tienen en color azul en cuanto a la tapa y también en color rosa. Este modelo tiene un costo de $35 pesos. Viene como tal la hielera, el recipiente donde pueden poner los hielos. Y también trae la cucharita para que los puedan despachar, los puedan servir en $35. Y tienen la opción más grande, que es este modelo. Que miren, es así. Esta tiene un costo de $65 pesos. Aquí les pongo los dos tamaños para que ustedes vean la diferencia. En cuanto a tamaño, es el doble del que les acabo de mostrar por la parte de abajo. También trae su cucharita y trae su compartimento para que pongan los hielos. Este modelo está en $65 pesos. Seguimos con este set. Este set es de platos, viene con su recipiente para que aquí los puedan guardar. Y trae todos estos platitos. En color rosa, en lila, en azul y en blanco. Son 2, 3, 4, 5, 20 platos en total y el recipiente para guardarlos. Y este tiene un costo de $130 pesos. La verdad es que está muy bien aquí para que sirvas tus botanas, tu comida. Está muy funcional. Los siguientes son estos popotes metálicos. De estos tienen diferentes opciones. Va cambiando la aplicación que trae de kiwi, naranja, sandía. Y estos tienen un costo ya de $15 pesos la pieza. Esto es de silicón. Y bueno, están muy bonitos para ahorita nuestras bebidas de esta temporada. Ahora vamos a mostrarles algunos espejos. También llegaron varias opciones. Vean, está muy bonito. Estos son con luz. Acá trae algunas especificaciones del producto. Y lo tienen en color blanco, en rosa y también en color azul. Acá tienen una muestra. Miren, esto va aquí. Solo que este, como es la muestra, ya está un poquito dañada. Aquí trae el botoncito. No tiene ahorita batería. Es recargable. Y cuesta $95 pesos. Ya les mencioné, hay más colores. También vamos a poder encontrar este que es básico. Está bonito también para que puedan poner en su tocador o en el baño incluso. Viene el espejo tradicional y el espejo 2X, que son con aumento. Este tiene un costo de $60 pesos. En la cajita nos indica también que son varios los colores y los modelos. Son dos en rosa, dos en azul, uno en amarillo y otro en gris. Cada uno $60 pesos. Recuerden que este precio de mayoreo todavía les van a bajar el 10% durante el mes de marzo. Vamos a continuar con esta lámpara. Esta lámpara está perfecta para el escritorio también o para tenerla en el buró. Esta tiene un costo de $115 pesos. Esto es flexible. Nosotros podemos mover a nuestro gusto. Podemos girar incluso. Y es recargable. Aquí trae el botoncito. Esta es la primera intensidad. Espero que sí se alcance a ver bien. Segunda y tercera. Como se pueden dar cuenta, trae luz blanca, cálida y neutra. Y este tiene un costo de $115 pesos. También viene en su caja. Aquí como ustedes pueden checar, en la caja nos indica que hay en color rosa, en verde, morado y en azul. Y trae espacio para que puedan poner aquí tal vez algunas cositas, algún accesorio. Las chicas normalmente en las noches nos retiramos aretes o pulseras y las pueden poner sin problema en los pequeños depósitos o cajoncitos que trae. En $115 pesos. Vamos de este lado porque por acá tienen otra opción de lámpara. Esta también está muy bonita. Esta tiene un costo de $110 pesos. Y esto también es flexible. Ustedes lo pueden mover, lo pueden adaptar a su gusto. Aquí está la luz. Voy a presionar. Primera intensidad. Segunda y tercera. Lo mismo. Trae la luz fría, la cálida y la neutra. Este tiene un costo de $110 pesos. Trae aquí un compartimento para que puedan poner tal vez su celular o lo que ustedes quieran colocar aquí. Y aquí trae algunas otras especificaciones. La tienen en color gris, en rosa, en morado y en morado con verde. Como les mencioné. Hola. En un precio de $110 pesos. Vamos a seguir con esta opción. Este es un osito. Este también es una lámpara. Aquí vamos a buscar. Ah, es que el botón lo trae en la parte de atrás. También trae sacapuntas. Y déjenme ver si lo puedo encender. Ah, sí, miren. Prenden las orejitas. Espero que sí se esté viendo bien. Y si volvemos a deslizar, ya prende la estrella. También es flexible y es recargable. Esto también se mueve justamente si nosotros movemos o se queda estático. También hay diferentes colores. Verde, rosa, azul y cuesta, dijimos que $45 pesos. Cada pieza, precio de mayoreo. Ah, miren. Aquí nos comentan en tienda que esta parte, por ejemplo, se les fue la luz en casa y se puede quitar. Y aquí ya lo pueden ustedes encender. Aquí trae el botoncito. Ahí está. Y ya. Si se quieren mover hacia algún lugar porque se fue la luz, como les menciono, ya no se llevan toda la lámpara. Ya se llevan esta parte y listo. Aquí también para que vean otro color. Este es el lila con morado. Muchas gracias. Por acá también volvieron a llegar estos gatitos. De la suerte, estos gatitos decorativos. Este paquete tiene un costo de $70 pesos. Viene con cinco piezas. Todas son diferentes. Todos los modelos que vienen dentro son distintos en $70 pesos. Son pequeñitos, como de unos tres centímetros aproximadamente. Algo que también buscan muchísimo son los perfumeros. Estos están súper bien porque igual lo pueden tener en su tocador, lo pueden poner en su bolso y llevarlo para todos lados. Viene con su atomizador, como muy vintage también. Y miren, vienen en su cajita de acetato para que, si lo quieren para venta, pues de esta forma luzca más bonito. Estos tienen un costo de $25 pesos cada uno. Y hay muchísimos colores, hay formas distintas. Hay circulares, hay ovalados, hay cúbicos, etc. En $25 pesos. Y de este lado tienen esta opción, esta decoración, que es una rosita. Ahorita que se viene el Día de las Madres, creo que es una muy buena opción de regalo. Aquí tiene su seguro, pero no se lo puedo quitar. Ahí está. Y miren qué bonito se ve. Es de cristal y está muy lindo. La rosita tiene un costo de $25 pesos y de este modelo también hay angelitos. Para los peques también llegaron la sopa de letras. Entonces, miren, están muy padres. Son palabras cortitas para que sea más fácil que los niños las encuentren, se entretengan. Sobre todo ahorita que van a estar de vacaciones todavía una semana más. Entonces les va a funcionar muy bien. Y están a un superprecio de $5 pesos. Me encanta que venga así con colores. Así pues los niños se entretienen más, les llama más la atención. $5 pesos cada uno. Ahora vamos a continuar haciéndoles un paneo, un poquito de la tienda. Lo que tienen les vamos a mostrar. Y bueno, son estos abanicos. Hay diferentes modelos, algunos siguen disponibles. Algunos otros ya están agotados. Todos estos se venden por paquetes y cada paquete viene con una docena del mismo modelo. En algunos casos viene surtido en colores como el primero, por ejemplo, que trae el lila, el rojo, amarillo, rosa, azul. Y como les menciono, están en $100 pesos la docena. Así vienen. Miren, de esta forma. Aquí ustedes pueden checar que son distintos colores. También vamos a ver de este lado algunos otros modelos disponibles. Por acá, miren, tienen algunas otras opciones en color negro. También se ve súper padre con lentejuelas en $100. Este modelo que viene con glitter en $100 pesos. Este modelo viene súper colorido, también fondo negro y con lentejuelas en $100. O este que es rojo. Este viene surtido en colores en $100 pesos. Como les menciono, aquí tienen sus muestras. Pero ya ustedes, aquí en la parte de abajo, van a ver que están las cajas. Donde pueden tomar sin problema el modelo que más les guste. Aquí están todas las opciones. Y bueno, cuestan $100 pesos cada pieza. También vamos a poder encontrar este que lo utilizan pues para decoración. Que es el grande, que ya tenía tiempo que no se los enseñábamos. Es así. Espero que sí se alcance a apreciar bien, que sí se vea. Ahorita les menciono el precio de estos. También hay diferentes colores. Como es el morado, el verde. Y bueno, me parece que ahorita son los colores que tienen disponibles. Ahorita les checo. ¿Estos cuestan? Gracias. $95 pesos cada uno. Vamos a continuar por aquí. También con algunas opciones que tienen aquí de estas loncheritas. Estos moldes vienen justamente con su bolsita. Para que puedan guardar aquí los niños su recipiente de comida y su botellita de agua. Este modelo lo tienen así. En color rosa o en color azul. Viene con su cuchara y con su tenedor. De estos también ahorita les checamos el precio. El costo es de $50 pesos. A partir de aquí les vamos a hacer un paneo de los productos que tienen disponibles en tienda. Y bueno, son estas botellas de agua y de diferentes capacidades y modelos. La primera, por ejemplo, está en $50 pesos. Es de aproximadamente dos litros y medio. Luego están las degradadas de $35 pesos. Esas son de dos litros y son individuales. O esta también es de $35. La de los escandalosos. Esta viene en transparente. El dúo que les mostramos de $50. También vamos a poder encontrar vasitos de $65 pesos. O también este modelo que les enseñamos de $30. O también tienen la opción doble de $55 pesos. De este lado tienen algunas opciones de cantimploras. Vean, este modelo está súper padre. Este tiene un costo de $75 pesos. Viene con su correa para que puedan decorar. Más bien puedan poner y puedan cargar. Y es de popote. En $75. La verdad es que el precio está muy bien. Y tienen también la opción de patito. Ahí está. También súper resistente. De este lado tienen los maletines. Estos maletines o neceser son para que puedan poner su maquillaje. O pues lo que ustedes le quieran poner. También pueden colocar accesorios. Pueden poner artículos de uñas. Está muy bonito. Lo tienen así ahorita en gris y también en color verde. Y estos tienen un costo de $230 pesos. De este lado tienen cantimploras. Esta por ejemplo es de perrito. Está súper padre. Viene de esta forma. Ahí se ve el perrito. Y es de popote. Esta está en $90 pesos. Esta me encanta porque es más grande la color azul. Y viene con un monedero. Para que ahí puedan poner justamente su dinero. O puedan poner sus audífonos. O algún otro artículo pequeñito que quieran llevar. En $120 pesos. La siguiente opción es la de conejo. Ahí está en color amarillo. También trae popote. Su decoración está muy linda. Y este modelo tiene un costo de $80 pesos. La siguiente viene con un popote súper bonito. Viene en forma de conejito. Y esta tiene un costo de $85 pesos también. En la parte de arriba tienen vasos. Ahorita ya saben que están súper de moda. Este tipo de vasos que son como los de Starbucks. Y tienen en diferentes presentaciones. El primero que es transparente. Pero trae degradado. Está en $60. El siguiente que es el rosa con azul en $65. El otro es tornasol. Pero no se aprecia ver mucho por la luz. Está en $70. El que es como de sirena. El color rojo está en $75. Los de hidrogel en $60. El siguiente que viene en el popote con una rebanada de fruta. Está en $50. La latita de $75 pesos. Luego está el de $50. Tornasol de $65. La botellita de conejo en $35. La de $2 en $40. Y por aquí seguimos con los termos. El de glitter en $105. El negro está en $100. El azul está en $120. Y el lila está en $150. Recuerden que cada uno de estos modelos los vamos a poder encontrar en otros colores. En esta sección tienen peines o cepillos. Miren, tienen por ejemplo este que es para lasear el cabello. Acá trae las especificaciones de producto. Tiene una pantallita, los botones para encender y para aumentar o bajar la temperatura. Aquí ustedes pueden checar. Este tiene un costo de $90 pesos. Muchas gracias. Está en $90 pesos. Luego por acá tienen este cepillo que también es para estilizar el cabello. Ahorita les checamos el precio de este producto. Aquí lo voy a poner de hecho para que ahorita preguntemos. Este es el masajeador que ya tenía tiempo que no lo veía. Este es un masajeador para el área de las ojeras. Viene aquí muy protegido. Este sí utiliza baterías y pues ya ustedes lo encienden. Y lo van deslizando por el área como les menciono de las ojeras. De este también ahorita checamos el precio. Lo voy a poner por aquí para saber qué productos les debo de precio. De este lado tienen también, vamos a ver, este es otro artículo para el cabello. También es un cepillito al aseador. Aquí ustedes pueden checarlo. Viene de esta forma. El cepillito de hecho viene aquí, aquí dentro. Aquí está su cable que es con el que se conecta. Y aquí ya está el cepillito como tal. Ahí está. Viene súper protegido también, como les menciono. Para que vaya todo muy bien, cuidado. Y pues ustedes no tengan ningún problema. ¿Qué otro artículo vamos a poder encontrar por acá? Es el cepillo al aseador. Que es este también que se puso súper de moda. Que es como el de Revlon que sacaron hace tiempo. Ah, ese no lo saco. Aquí lo tienen, miren. Ahí está colgadito. Es el más grande. Ahorita voy a ver si lo puedo voltear. Para poder ver el precio. Entonces es que está hasta acá. Y como hay cajas, no es tan sencillo. Está en $145 pesos. También tienen la secadora. Esta secadora tiene un costo de $200 pesos. O tienen la mini, la azul. Esa tiene un costo de $50 pesos. De este lado tienen las rasuradoras para los chicos. Esta opción, por ejemplo, tiene un costo de $105 pesos. Tienen las katanas de este lado, también para los niños. Estas katanas tienen un costo de $50 pesos. Son más grandes. Viene, pues... Ay, aquí ya puse dos. Pero la katana es así. Se guarda toda. Y pues ya, los niños pueden estar jugando. $50 pesos cada una. También tienen el cactus bailarín de superhéroes. Por el momento tienen el de Hulk y el de Batman. Tiene el botón de... Que es para estar repitiendo lo que tú dices. Y tiene otro botón que es para reproducir melodías. Los cactus tienen un costo de $85 pesos. El masajeador. Este les mencionamos que tiene un costo de $25. Tienen este cepillo. Este tiene un costo de $30. Está súper económico. También este otro cepillito. Este está en $45 pesos. Son los precios que les debíamos hasta el momento. Vamos a mostrarles también este cojín. Que es el que viene con la frazada. Estos son los modelos que tienen ahorita disponibles. Que es el de Piñita y el de Minnie Mouse. Estos tienen un costo de $160 pesos. Precios de mayoreo. Recuerden que es menos el 10% de descuento durante marzo ya. Quedan poquitos días. Ahora les vamos a hacer un paneo por esta sección. Que es la de papelería. Que pues ya está muy próxima. El cierre de ciclo escolar. Y la apertura de uno nuevo. Y bueno, lo primero son estos plumones. Es dobles de 80 colores diferentes en $225 pesos. Viene de esta forma. Aquí por ejemplo están los colores rosas y morados. Luego trae la segunda parte. Donde están los naranjas con amarillo. La siguiente es azul con verde. Y la última sigue en azul con gris y café. Esta no la puedo sacar. Pero bueno, aquí les enseño un poquito. Recuerden que el precio es de $225. Punta plumón. Que es la tradicional. Y del otro lado. Viene la punta como de un estilógrafo. Es súper súper finita. Esta de hecho te funciona como un bolígrafo. Les vuelvo a mencionar el precio. Es de $225 pesos. Pero no nada más está este modelo. También vamos a poder encontrar plumones. Pues para los más pequeñitos. Como son estos. Que son como una botellita de refresco. Este modelo lo tienen así en 12 piezas. También vamos a poder encontrar el de $36. Este por ejemplo está en $35. Y el otro es de 12 piezas. Si no les menciono el precio. Recuerden que en cajita de descripción. Y en pantalla les dejo los números. Para que puedan consultarlo directo. Están los acrílicos. Que a mí me encantan. Estos están en $50 pesos. Me gustan porque pueden pintar en cartón. En hoja. En hojas negras. Pueden también en tela. En madera. Como les menciono. Y la verdad es que pigmentan muy bien. Este modelo que es el de 18 colores. Está en $50 pesos. También vamos a poder encontrar para los peques. Estos plumones. Que son los de ratoncito. Ya sea en azul o en rosa. Esta presentación es de 18 piezas. Traen un sellito. Y cuestan $38 pesos. El de 18. Tienen también la presentación de 12. Está en $26 pesos. Y tienen la presentación de 36. En $75 pesos. De este lado tienen algunas otras opciones. De plumones acrílicos. Estos están en $32 pesos. Y traen 12 piezas. Es este modelo que tenemos por aquí. Lo abrimos. Y así son los colores. Están muy lindos la verdad. Y como les menciono. La pigmentación es muy buena. Seguimos con este modelo. Este modelo tiene un costo de $60 pesos. Y trae 24 piezas. Les voy a abrir para que vean los colores. Como se pueden dar cuenta. Estos también son acrílicos. Pero no se repiten con las otras gamas. Que les hemos mostrado. Los tonos están súper bonitos. Y quedan súper bien para hoja negra. Y para hoja blanca también. Incluso yo los he utilizado para iluminar. Y son súper suaves. Se deslizan muy rápido. Y quedan muy bonitas. Las imágenes iluminadas. Este es de $60 pesos. Con 24 piezas. Por acá tienen estas opciones. También súper lindas. Que se nos andaban cayendo ahorita. Este es de 12 colores. Y este en $17 pesos. Esta es básica. Es como más lo que utilizan los niños. Pues más pequeños. De primaria. Para hacer sus márgenes. Para decorar sus apuntes. Esta es una sola punta. Les repito que estos cuestan. $17 pesos. Con 12 piezas. Una presentación muy parecida. Es esta. Que trae 24 colores. Tienen este modelo. Que es el de 24. De hecho. Que es el de patito. En $30 pesos. Por acá tienen estos. Que son como los que les mostramos. De $80. Pero estos solamente traen 12. Por si ustedes andan buscando. Un paquetito más pequeño. Pues esta opción está perfecta. En $40 pesos. También tienen disponibles. Las calculadoras. Tienen este modelo. Esta opción utiliza batería. Tiene diferentes funciones. Esta tiene un costo de $88 pesos. Y también tienen la versión pequeñita. Ahorita se las acerco. Para que la puedan ver. Esta si no mal recuerdo. Es solar. Aquí estaba. Luego, luego todavía. Aquí estaba. Al alcance. Miren que bonita también. Este solar. O también trae su batería. Ahí. Incluida. Está este otro modelo. De plumones acrílicos. Este incluso ya trae. El tono blanco. Este modelo. Tiene un costo de $32 pesos. De este lado. Vamos a seguir. Con este pizarrón. Este tiene un costo de $310 pesos. Viene con accesorios. Como son. Las letras y números con imán. Los plumones. El borrador. Y bueno. Del otro lado. Es un návaco. De este lado. Tienen los plumones. Como los que les mostramos. En un inicio. Con 60 piezas. En $175 pesos. Este de 12. En $40. Esta opción. Que es la de $36. En $105. Y este modelo. Que es el de $48. En $135 pesos. Aquí están. Plumones básicos. Este es el de $2. $12 en $30. Este también es de $12 en $33. Este es de $25 pesos. También con $12. O el de $18. En $35 pesos. Tienen esta otra opción. Todos estos son de una sola punta. Con $12 en $25. Estos sí. Son. Son. Son 10 plumones. Pero en cada plumón. Son dos colores diferentes. Entonces en total. Son 20 colores. Por $25 pesos. Este estuchito. Con 12 piezas. Está en $35. A partir de aquí. Este modelo. Es doble. Es de $18. Están $47 pesos. Y bueno. Los acrílicos. Que les estuvimos mostrando. Ahorita. En el recorrido. Miren. Esta opción. Por ejemplo. Que trae. No le veo. Cuántas piezas. Déjenme ver. Está en $35 pesos. Me parece. Que son $18. No. 24. No. 24 piezas. Por $35 pesos. Aquí están estos ventiladores. Este ventilador. También es recargable. Está en $35 pesos. Viene con un astronauta. En la parte de arriba. Y le estoy buscando el botoncito. Pero está en la parte de atrás. Y como tiene cinta. No se puede encender. Ahí está. Astronauta o conejo. En $35 pesos. En colores distintos también. De igual forma. Les hemos mostrado. Esta opción. Que es la de clip. De ventilador. Este está en $70 pesos. Aquí. Trae el botón. A ver si tiene pila. Sí. También es recargable. Solamente una intensidad. Hay más colores. Este me gusta. Porque pueden llevar a todos lados. Este ya no tiene pila. Está en $50 pesos. Aquí están los colores disponibles. De este lado. Tienen la opción de cerdito. Este modelo está en $46 pesos. Estos modelos. Si entran en el descuento. Los que no entran en el descuento. Estos son los ventiladores grandes. Que les hemos mostrado en videos anteriores. Están los marcatextos. Estos tienen un costo de $15 pesos. La cinta correctora. Esta tiene un costo de $13 pesos. También está. El ventilador de conejo. Este tiene un costo de $28 pesos. El de oso. Que viene con la base. Para que puedan poner su celular. En $35 pesos. Igual son recargables. Estos ya no tienen batería. Pero ya es cuestión de que ustedes los carguen. Y listo. Miren. Este viene con un manguito. Pues muy ergonómico. Para que puedan poner. Y son. Nos dice que son recargables. Pero trae. Trae la batería. Trae el cablecito. Para que puedan cargar. Ah ok. Nos mencionan que este. Es el único modelo que utiliza batería. A este si hay que comprársela. Aquí trae el espacio. Para que ustedes se la puedan poner. Me parece que son doble A. Ahí está. Este es el que cuesta $28 pesos. Es más accesible. Pero utiliza batería. Y estos y a todos los demás. Si son recargables. Este está en $38 pesos. Este si tiene. De hecho carga. Y viene con una luz ahí roja. Que ustedes pueden checar. Y ya va cambiando. También de acuerdo a la intensidad. $38 pesos. Aquí están las cajas. Para que ustedes puedan checar. También tienen este modelo. A ver. Vamos a ver. Este tampoco ya no tiene pila. Este tiene un costo de $35 pesos. De este lado hay más plumones. Estos plumones de patito. De 18 colores. Están en $28 pesos. Y estos son los que vimos hace un momento. Colgados en la pared. También vamos a poder encontrar los rompecabezas. Aún tienen modelos disponibles. Estos tienen un costo de $70 pesos. Hay temática por ejemplo de dinosaurios. O también del espacio. Son 100 piezas en total. Para que los niños puedan armar. Aquí hay más de los plumones. Tienen estos estuches. Que viene la lapicera. Reglas, sacapuntas, la goma. Y cuatro lápices. Vienen en color azul. O en color rosa. De este lado están los separadores. Estos kits de arte pequeñitos. Para que los niños puedan pintar. Hay con diferentes temáticas. Tienen los post-it. También. Y las cintas. Para colocar los precios. Las etiquetas. De igual forma. Tienen las etiquetadoras. Por si ustedes andan en busca. Las etiquetas. Las tienen en tonos neón. O en blanco. Y las etiquetadoras. Están de este lado. Estos agotan muy rápido. Así que si andan en busca. Vengan. Antes de que se terminen. También tienen este tipo de pañitos. Toallitas. Para las personas que van al gimnasio. Hacen ejercicio. O que necesitan una toallita. Estas son muy prácticas. No son como tal. De microfibra. O del material tradicional. De las toallitas. Sino que es un material. Que absorbe más rápido. Hay en diferentes colores. También están los collares. Para sus gatitos. Tienen por acá. Las correas. También para sus mascotas. De este lado. Están los percheros. Estos tienen un costo de 12 pesos. Ahí en color amarillo. O en color verde. Gorras. Para esta temporada. De calor. Con lentejuelas. Y material mezclilla. Están estos packs. Que viene el recogedor. Y también trae su cepillito. Esto también ya se los hemos mostrado. Recuerden que esto es un paneo. Para que vean que otros artículos tienen en tienda. Y si necesitan el precio. Se los dejo en alguna parte de la pantalla. Este es un organizador. Para el baño. Este tiene un costo de 85 pesos. Aquí se puede apreciar un poquito mejor. Pueden poner los hisopos. Su shampoo. Pueden traer el espacio para que pongan la regadera. Si es de las flexibles. Y también trae los percheritos. Para que puedan poner sus acates. O sus toallitas. Para secarse las manos. Tienen también las sandalias. Creo que estas no se las mostramos ahorita. No. Tienen este tipo de sandalias. Muy padres. Estas por ejemplo. Están en 95 pesos. Hay numeraciones. Por lo regular. 3, 4 y 5. Esa es una opción. Por acá tienen otro modelo. También es de 95 pesos. Están estas de flores. Numeraciones también. Aproximadamente 3, 4 y 5. Estas por ejemplo. Tienen un costo de 80 pesos. También están muy bonitas. Y bueno. Aquí les van a ir paneando. Para que vean las opciones que tienen. De sandalias. Ahorita en tienda. Y por acá. Tienen también. La conversión de las numeraciones. Para que ustedes. Cuando vengan. Sea más fácil de que encuentren su número. Y miren. Ahí tienen otro de los abanicos. Que les mostramos hace un momento. De este lado. Acá tienen las cajoneras. Que estas. Pues son como que básicas. Constantemente se agotan. Y las vuelven a traer. Esta por ejemplo. Es súper kawaii. Viene con diferentes gatitos. Esta es una opción. Más pequeñita. En cuanto a lo ancho. Pero tiene igual 4 cajones. Y se ve amplia. Ese es otro modelo. Y de este lado. Tienen recipientes. Estos recipientes. Ahorita se los vamos a enseñar. Del otro lado. Porque por ahí ya los tienen con precio. Pero aquí queremos que los vean. Aquí es donde los tienen. Llegaron estos recipientes. También están muy padres. Miren. O sea. Si tienen negocio. O si quieren para uso personal. Para la cocina. Están súper bien. Para las personas que venden dulces. Está perfecto. Está en 75 pesos. El kit con 5 piezas. Vienen en diferentes tamaños. Y bueno. Está práctico. Es un plástico resistente. Está en este color. Que es el verde. También tienen en color. Ahí se me cae. Café. Que es este. Y en color gris. Recuerden que cada paquetito. Tiene un costo de 75 pesos. Aquí están los recipientes. Que les comentamos. Que les íbamos a mostrar. Miren. Están los de 85 pesos. Con 2, 3, 4, 5. En total. Están los rectangulares. Están los cuadrados. En 85. Tienen en color blanco. También. Los rectangulares. Están en 75. Los cuadrados. En 80. Y los circulares. En 75. Y tienen los de tapa azul. Con 2, 3, 4, 5 piezas. Y estos tienen un costo de 85 pesos. De este lado. Tienen esta opción. Que es pequeñita. Estos están en 28 pesos. El paquete con 3. Viene de esta forma. Está en color verde. También lo tienen así. En color amarillo. De este lado. Tienen los balls. Tienen dos tamaños diferentes. El verde. Que es más grande. Está en 95. El azul. Está en 75 pesos. De este lado. También tienen estos vasitos. Que vienen. Con su agitador. Estos tienen un costo de 30 pesos. Y lo que va cambiando. Es el color de la tapita. Como ustedes pueden checar. Ahí. Hace ratito. Les mostramos un modelo de loncheritas. Tienen también esta opción. Que viene el vasito. Trae el recipiente. Y su lonchera. Que es como de este material. Como de papel pellón. Más o menos. Pero pues está funcional. Y así no andas cargando. Ahí en azul. Ahí en rosa. O tienen este modelo. También por aquí. Que está súper lindo. Este es de unicornio. Este viene con sus cubiertos. Ahí en morado. En rosa. En azul. Y en verde. De este sí. No tenemos el precio. Ahorita. Pero ya se los hemos enseñado. En otros videos. Cubiertos. También hay diferentes opciones. Como esta. Como este modelo. Ahí de colores. Tienen estos de animalitos. Tienen los de garrita. También. Que estos se los hemos enseñado. Y les hemos mencionado. Los precios. De este lado. Tienen este modelo. Que es de búho. O la opción de panda. Vean que lindos. Vienen con su estuchito. Por acá. Tienen recipientes. Para hacer paletitas heladas. Este modelo. Tienen también estos lunchbox. Súper padres. Para los niños. O para grandes. Cubiertos. Estos son de. Treinta y seis pesos. Hay amarillo. Azul. O rosita. Vienen el estuche. Los palillos chinos. Cuchara y tenedor. Los vasitos. Estos que son para poner. También comida. Es un lunchbox. Pero cilíndrico. En azul. En verde. O rosita. Están también estos lunchbox. Que son de patitos. Este es más grande. Este modelo. Tiene un costo de ochenta pesos. Este lo tienen en verde. O en azul. Los recipientes. Para sopa. Caldo. Etcétera. Estos tienen un costo de cuarenta pesos. Este modelo. Está muy económico. Y viene con varias divisiones. Espero que sí se alcance a ver. O están los tapetitos. También para poder hacer yoga. De este lado están las pantallas. Estos van en los focos. Y constantemente nos preguntan por ellos. Hay de diferentes medidas. El más pequeñito está en diez. Y luego sigue el de doce. Y el de catorce pesos. Por acá hay opciones. También de dieciséis pesitos. Como les menciono. Ya va a depender del tamaño. Tienen las bolsitas. Que traen las rueditas. También para que usen como carrito. Por si van al mandado. Esta no me acuerdo cuánto cuesta. Creo que estaba como en cuarenta y algo de pesos. Por favor hay que confirmar. También este lunchbox. Este me encanta. Porque vean cómo viene la tapita. Como que si fuera de madera. También para la cocina. Tienen este rallador de fruta. De verduras. Este se los mostramos la semana pasada. O también tienen el molino. Que es para la carne. De este lado tienen la opción de los vasos. Esto se los enseñamos hace un momento. Es el que viene con dos piezas. Y es de los escandalosos. O tienen los transparentes. Aquí están los demás colores. Para que vean que pues hay opciones. Y no nada más es un color. También está este modelo de los escandalosos. Pero este es el individual. Este es de treinta y cinco. Y el que viene en dúo es de cincuenta pesos. Los avioncitos con letras. También para los niños. Tienen también el juego de pesca. Con la red. Ahorita que se viene el día del niño. En tienda siguen manejando los mamelucos. También en diferentes tallas. De ciento treinta centímetros. Ciento diez centímetros. De ciento veinte. Hay varios tamaños. De cien centímetros. Miren acá tienen exhibida una. Para que ustedes la puedan ver mejor. Y pues bueno. Tal vez viven en zonas donde hace más frío. Y les puede funcionar. O para fin nuevamente de año. Ya para las lluvias. Que se siente frío. Pues es una buena opción. Recuerden que también vamos a poder encontrar los juguetes tipo Lego. Déjenme lo volteo porque está de cabeza. Como esta. Que es un helicóptero. En forma de... Es un helicóptero pero es patrulla. Esos también se los enseñamos la semana pasada. Y bueno. Recuerden que los papalotes tienen el quince por ciento de descuento. Durante el mes de marzo. Hay varios modelos. Hay opciones desde doce pesos. Hasta cuarenta y cinco pesos. Si no mal recuerdo. También para que ustedes vengan a surtirse de papalotes. Porque pues es la temporada. Y bueno. Les voy a mencionar nuevamente la información. Recuerden que ellos están dentro de Plaza Pasaje Metro Tepito. Enero de Granaditas. Número ciento setenta y uno. En los locales cuarenta y siete a cincuenta. Y abren de lunes a sábado. De nueve treinta de la mañana a cuatro treinta de la tarde. Ya se modificó el horario. Les venden desde una pieza. Precio de mayoreo. Y si compran por caja máster. El precio disminuye. Si quieren hacer algún pedido. También lo pueden hacer. Por medio del WhatsApp. A los números que van a estar apareciendo en pantalla. Y bueno. Ahora sí me despido. Les dejo un abrazo. Un beso muy fuerte. Y nos vemos muy pronto. Bye. Bye.